20 hasta las 15 hasta las 15 porque ustedes merecen descanso yo merezco descanso bueno tengo que ver mi nueva serie que se llama doctores son entonces no animados de esto en qué trata eres de un mundo es anime un mundo donde los humanos se volvieron de piedra y 3700 años después se despierta uno y pero todo está basado en la ciencia ya hacen ciencia 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 y todo es ciencia increíble my bro papo los japoneses papo quien hace una serie de células los japoneses quienes una serie de células los japoneses quien hace una serie de básquetbol de fútbol de lo que sea los japoneses entonces acá esta estructura ahí están los tres oídos nosotros que por allá que en la cola imagínese se queda sordo entonces el oído interno ahora sí amigo delgado para que no sirve el oído interno no habías dicho en algún momento a ver si te acuerdo escuchar no ese es el oído medio interno lo dije en algún momento interpreta los sonidos no ese es envía los sonidos porque ahí está el nervio auditivo pero no se encarga de escuchar como tal no sé qué dije no sé no se encarga de escuchar como tal no claro o sea digamos que no su función principal no es el sonido es él no sé escribirlo ahí grande entonces oído externo capta donde es de sonido oído medio como tal de escuchar oído interno su principal función porque obviamente también transporta por el nervio auditivo el sonido pero su principal función es el equilibrio escriban esa vaina en el cuadro ah yo lo había dicho sí 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 papu no pero ya no se le olvidó sí hay profe a mí nunca se me olvida imagínese papu profe es que imagínese uno diciendo tantas cosas tantas palabras tantas datos curiosos datos que dice con José que ya se olvidó claro pero una pregunta vale a cada vez que conecta que conecta a cada vez que conecta al nervio óptico ya te la ya te la qué bien sabe que es óptico óptico la escuchamos fácil fácil a qué te suena óptico y yo oídos y yo qué ópticos ojo no porque óptico sí sí ojo no porque claro profe claro ópticos o los oídos porque ojos que no óptico es que oídos que no ven óptico oídos que no ven mira que nosotros vamos a tener varias estructuras acá y es que bueno esta está más completa para para ver la tropa de obstáculo no me acordaba esa parte espera espera mira acá acá está más completo de todos los tres oídos con sus partes entonces mira nosotros vamos a tener un oído medio donde se recepciona y se transmite el sonido entonces el martillo y el yunque son dos huesillos que están ahí chocando ta 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 ese sonido también va a pasar acá esta zona cartilaginosa que se le estribó hasta acá es el oído medio pero el oído interno lo que va a hacer es primero encargarse del equilibrio por eso cuando uno yo sé de pronto a delgado le pasaba cuando tenía la otitis y todo eso que le podía dar mareos o cosas así porque se está afectando también el oído interno el oído interno es el que nos da el equilibrio en los peces por ejemplo no tienen un oído interno como tal pero si tienen el mismo origen embrionario se llama la línea media cuando ustedes ven peces los pescaditos tienen como una rayita en la mitad por debajo son bien blanquitos y por arriba son más oscuros esa rayita en la mitad es como el oído interno de los peces les permite saber que es arriba y abajo en nosotros es el oído interno entonces miren que acá está la cóclea que es esta trompetita acá este caracol cierto y lo que va a hacer es permitir que llegue todo ese sonido o esas ondas interpretadas al nervio acústico y ahí se interpreta el sonido listo entonces este caracolito que hace acá lo que hace es interpretar enviar perdón y enviar el sonido al nervio acústico el nervio nervio auditivo y la trompa y está aquí es ese conducto que está abajo y ayuda también a producir digamos de la acera y todo eso para para que se para que se dé mejor recepción del sonido no y también pues un eco en cuando llegue el sonido por eso a grandes cuando se supera digamos los decibeles de sonido o sea el decibel es la medida de la del sonido cuando cuando ustedes les suben por ejemplo cuando ustedes tienen como es que se llama eso un equipo de sonido o algo algo el celular lo que sea eso cuando ustedes están subiendo el volumen es el porcentaje de decibeles que están subiendo de lo que permite el aparatejo no es cuando ustedes tienen un 100% en su aparato quiere decir o suena el volumen en el en el en el celular o en el computador en el equipo de sonido al 100% quiere decir que están llegando al máximo de decibeles y ahí toca ver cuál es la potencia de eso y eso puede dañar los sonidos el el oído medio porque hay una gran cantidad de ondas que están golpeando y las ondas son físicas o sea las ondas realmente golpean por eso cuando ustedes me imagino que les ha pasado suben mucho el volumen ustedes no lo perciben lo que sienten es el volumen duro y les empieza a oler pero cuando ustedes ven la ventana cuando sienten la ventana eso empieza a vibrar rum 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 y eso que quiere decir que las ondas se están golpeando constantemente entonces al igual que la luz también nos golpea yo lo que siento cuando termina la música muy alta es que como que me vibra el cuerpo si también porque las ondas te golpean el cuerpo para pero entonces imagínate imagínate todas esas ondas entrando de una al oído de una entonces puede pasar que a medida que nosotros vayamos avanzando digamos puede pasar que nosotros ahorita que estamos en un ya más de un año en clases virtuales y todo eso hemos usado a muchos audífonos y las ondas están llegando todo el tiempo directas no pasan por la por la oreja sino llegan de una al oído medio y entonces eso puede generar a futuro una disminución de la audición el profe a mí a mí cuando empezamos las clases virtuales yo tomaba las clases primero con audífonos pero después me empezó a oler mucho 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 y ya me dijeron que no podía utilizar más audífonos sí claro para utilizar audífonos sí pero no tanto tiempo me prohibieron cómo utilizar audífonos pero es porque yo los utilizo con mucho volumen ah bueno no si eso eso también los audífonos hay que utilizar nada más que uno el celular le avisa no el volumen está muy alto y no no así yo quiero tenerlo más duro no ignora el mensaje a mí no me avisa a mí sí cuando no subo mucho volumen a mí me sale naranja a veces a mí a mí me sale el letrero o sea que yo subo el volumen si lo sube más alto puede afectar su sí 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 súbale su a mí me deja subirlo a full bueno mis amores hasta acá llegó papus los audífonos no se preocupan por usted ay sí no papu no sigamos papu ¿seguimos? sí ¿paramos? no sí seguimos ay el que le encanta la sinceridad entonces no mentira nos vemos la próxima clase que es la otra semana ¿sí? el martes las exposiciones el lunes es par el lunes es par así que nos vemos el martes el martes sí listo muchachos el martes ya empezamos con las exposiciones sí ya de una chao papu bueno muchachos un abrazo en la buena son los mejores ya saben juiciosos por ahí péguelo 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 ah ¿qué es el? muy buena cant canté emmanuel cant ve a emmanuel cant en golo listo bueno muchachos nos vemos la próxima chao muchachos en la nave chao profe chao ojo donde dejar a nariz todo y bueno y